Yo soy nacido en el pueblo Pongan cuidado pero criado en la sabana Ese es mi orgullo más grande Por eso es que soy criollito Como el terreno y la palma Me va meciendo la brisa Para refrescar el alma A ese llanero incansable Que viaja tarde y mañana Casanare, tierra mía Sinceramente yo no te cambio por nada Y nunca te olvidaré Esto debe comprenderlo Aunque muy lejos me vaya Siempre te llevo en mi mente Mi manantial de agua clara Y siempre te cantaré Al pie de la arpa trujana Mi canto se ve extendiendo Por los caminos perdiéndose en la distancia Se miran grandes lagunas Que suele atardecer en cuaresma y semana santa Para ti José del Carmen Allí en el cielo En el nombre de Dios Mi canto es alegre y triste Alegre y triste por ser Haberme criado en la distancia Haberme criado en el campo Haberme criado en el campo Es en mi mejor fortuna Por eso soy sabanero de cachalero y montura Más por eso soy sabanero de cachalero y montura Más por eso soy sabanero de cachalero y montura Malajuste de corofos Y coronada de versos Palmares de melodías Y chaparrales de cuentos Y ahí es que el compositor Escribe con argumento Permiso pido señores El aplauso para mi llano Dénselo con gran respeto Me siento tan orgulloso Porque esa tierra llanera Fue mi padre y mi maestro Es mi hermano, es mi madre Me dio apoyo por completo Y me dio todo el sabor Medida, tono y acento